¿Cómo decir algo diferente? ¿Cómo escribir lo que tengo en mente? ¿Cómo poner en un papel algo que tú puedas creer? ¿Cómo decirte que te quiero, mujer? ¿Cómo creer lo que le has dicho a todas? Si tú no sabes amar, ¿por qué? Si te quiero a solas, a veces te llego a odiar. Si ya por fin he encontrado en ti el verdadero amor Yo tengo que convencerte que eres mi única pasión No sé cómo fui a quererte ¿Por qué te abrí mi corazón? Si tú eres indiferente, no sabes lo que es amor ¿Cómo creer, cómo decir lo que le has dicho a todas? Algo diferente, si tú no sabes amar ¿Cómo escribir lo que tengo en mente? ¿Por qué? ¿Cómo poner en un papel algo que tú puedas creer? A veces te llego a odiar ¿Cómo poner en un papel algo que tú puedas creer? ¿Cómo poner en un papel algo que tú puedas creer? Gracias por ver el video.